Hola amigos, bienvenidos al canal Miss Magdis 1. Yo soy Magdalena y el día de hoy les traigo un video super padre porque les voy a mostrar los organizadores que hicieron mis alumnos. Estos chicos son de secundaria y aunque se resistían también para hacer la tarea, muchos de ellos cumplieron y me sorprendieron porque yo les di la idea de cómo hacerlo, pero ellos pues ya lo decoraron diferente, hicieron cortes diferentes y bueno, sus organizadores quedaron muy bien, muy bonitos y sobre todo obtuvieron una calificación. Estos organizadores ya andan mucho por aquí en YouTube, en las redes sociales, Pinterest, etc. Pero me pareció una buena idea para que los alumnos lo hicieran y lo tuvieran en casa porque estábamos hablando de cómo crear un producto y cómo aprovechar los materiales, etc. Entonces, estos organizadores están elaborados con material de reciclaje. Aquí les voy a ir mostrando cómo lo hicimos paso a paso y también les voy a ir mostrando cómo quedaron los trabajos de estos alumnos. Utilizamos una caja de cereal, una caja de galletas y uno o dos rollitos de cartón, de esos de papel higiénico. Todas las piezas las forramos con papel de regalo. Cada quien eligió el papel o el color de su preferencia y al final ellos decidieron si agregar detalles de decoración o no. Muchos utilizaron figuritas de foamy, otros no, otras hojas de colores, pero bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, todas las piezas las pegamos con silicón caliente para que quedara más resistente. Y prácticamente eso fue todo. Quiero que vean el resultado y vean cómo quedaron los proyectos de estos alumnos. Espero que les guste muchísimo y vamos a verlos. ¡Gracias! 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 ¿No tiene nada adentro todavía? ¡Gracias! ¡Ya! ¡Y allá está en el palazón! ¡Ah!! ¡Qué padre! No, 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 no. No, 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 no. Otros tienen rollitos, otros tienen otro tipo de papel, otros le cortaron aquí diferente. Entonces ya podemos ver más ideas. Tiene que ser de reciclaje. 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 Y bueno amigos, ¿qué les pareció? Espero y les haya gustado bastante esta idea. Les mando un saludo a todos mis alumnos que hicieron la tarea. Espero y sigan así cumpliendo siempre en cada materia, no nada más en la mía. Y bueno amigos, ¿qué más? Creo que eso fue todo por el día de hoy. No olviden dejar sus comentarios, puntuar, seguirme en mis redes sociales, suscribirse a este canal. Y sobre todo recuerden no perderse el siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.